Una pregunta, ¿usted anda bien en el juego o en el amor? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. No, porque algunos te dicen, si andás bien en el amor, mal en el juego, o es suerte. ¿Cómo estás, querido Federico? Buen día. ¿Qué tal? Federico Eugenio Luna. Muy bien, muy bien ahí. Bueno, ¿cómo es esto de la suerte? ¿Es suerte cuando alguien le pega un número, cuando alguien cumple años y dice, hoy te voy a jugar la edad del año en que naciste, el día en que lo conocimos, o cuando lo soñé y todo lo demás? Bueno, primero vamos a hablar de si existe o no la suerte. Bien. Fíjate que nosotros vivimos en una sociedad en la cual se ha ido quitando del medio lo que está relacionado con el azar, con los azados del destino, con los golpes de suerte, como se decía antes, ¿no? Entonces, si vos, por ejemplo, ascendés en tu trabajo y alguien te dice, qué suerte que tuviste, te ofendés. Por supuesto. Vos decís, no, si es mérito. Claro. No tiene nada que ver con la suerte. Pero sí tiene que ver con la suerte. Pero a la suerte la creás. Entonces, fíjate que hay un estudio que se hizo sobre esto en el cual a la suerte hay que ayudarla, hay que llamarla. Ajá. ¿Y cómo se hace esto? Primero, estando atento a las oportunidades. Bien. Saber tomar las oportunidades es un signo y es una manera de ayudar a la buena suerte. Seguir a tu intuición. Muchas veces esa corazonada que te dice, tengo que hacer esto. Seguir a tu intuición. Otra cosa muy importante es tener la profecía autocumplida. Si yo digo, me va a ir mal, o creo que me van a aplazar, es muy factible. Se me dispone eso. Lo más seguro exactamente que me aplace. Claro. Pero si yo digo, me va a ir bien, estoy concentrado, es mucho más factible. Fíjate que hay, esto ya nos vamos a meter en el juego, que hay una cosa muy interesante para la gente que es jugadora, ¿no? Teniendo en cuenta siempre que tiene que ser algo social, irresponsable, por supuesto, ¿no? Fíjate que existe lo que se denomina la falacia del jugador. ¿Qué es lo que cree un jugador? Un jugador cree que la suerte se equilibra. Entonces, si va perdiendo, considera que en algún momento tiene que ir ganando. En algún momento va a ganar. Exactamente. Y si va ganando, consideraría que en algún momento tiene que ir perdiendo. ¿Qué pasa? Se hizo un estudio y se vio que la persona que va ganando, el jugador que va ganando, te puede pasar también en el deporte. Cuando haces goles, te sentís más confiado y ganás más. O sea, que la suerte llamaría a la suerte. La energía positiva llama a la energía positiva. Entonces, la persona que iba ganando en el juego, después era más consciente y no cometía errores o no estaba apresurado por ganar, estaba más enfocado y eso lo hacía seguir en esa buena racha. Por el contrario, el que iba perdiendo, al tener la idea de que en algún momento esto tiene que cambiar, hacía apuestas más arriesgadas, más alocadas, estaba peor predispuesto y por ende fracasaba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que a la suerte hay que ayudarla. Y hay un componente de fortuna en la vida. Fíjate vos, por ejemplo, en algunos lugares existe lo que denominan el Jetta, ¿te acordás de la obra de teatro Jettatore? O en España le llaman los gafes e inclusive contratan a algunas de estas personas en los casinos para que se pongan a la par de los jugadores y, como se dice vulgarmente, lo eyeten o le quiten la suerte. Mira vos. Ahora, lo fundamental que tenemos que entender es que la suerte es una cuestión también de energía que nosotros atraemos, consciente o inconscientemente. Cuanto nosotros mejor nos predispongamos a decir, vamos a tener un día de buena fortuna, nos va a ir bien, vamos a tener la capacidad, la ayudamos, nos vamos ya proyectando hacia eso. Y yo lo dije una vez, yo me proyecté que iba a estar en este programa. Sí, y te preguntan por ahí, Eugenio, mirá, tengo tal fija, tengo tal número. Bueno, eso vamos a aclarar. Hay gente, en general, con respecto al juego, hay gente que tiene más intuición que otras. No todo el mundo la tiene. Pueden ayudarte, fíjate estos huevos de piedra color verde, piedra onyx, que solo se consiguen en salud. Pueden ayudarte a concentrarte mejor. Traerlo para acá y concentrar juntos. Pero en general, la suerte esa se puede perder, se puede perder si de pronto hay una persona que te tira una mala energía y vos de pronto te bloqueás. Puede pasar. Bueno, para ir cerrando, te comento, estamos en el mes de San Juan. San Juan Bautista, precursor de Cristo, mucha energía. ¿Se acuerdan que los 24 es la noche de San Juan? La fogata, claro, viva San Juan. En realidad, el 23 a la noche para llegar al 24. Viva San Pedro, viva San Juan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para las personas que estén interesadas, yo les voy a dar el material, pero para que lo hagan en su casa. Así se evitan, bueno, lo que hay que respetar es distanciamiento social. Y también no enfriarse, que es medio peligroso con estos climas que estamos pasando. Para el viernes... Espera, una cortita, decime si o no. La que quieras, sí. ¿Es cierto eso de que el que anda bien en el juego anda mal en el amor y viceversa? No, no es cierto. Ah, bueno. No, no es cierto. Puede andar mal en las dos o bien en las dos. No pasa nada. Para el viernes tenemos una novedad. Con el amigo Corcho preparamos algo sobre filtros de amor y comida afrodisíaca. No se los pueden perder. Preparate porque el sábado... No se los pueden perder. Bueno, preparate, claro. Bueno, ya saben. Cualquier cosita me llaman al 3815-903724. 155-903724. Federico Eugenio Luna, el Face. Federico Eugenio Luna, Instagram. Y para la gente del interior que esté interesada en retirar los materiales para la noche de San Juan, tengo una persona de mi confianza que en Alberdi se los puede acercar. O sea, está mucho más cerca. Perfecto. Así que bueno, ya estamos totalmente a toda la provincia. Llegamos a toda la provincia. Muy bien. Y le vamos a mandar a esa provincia un fuerte abrazo energético. Dale, muchísimas gracias. Hasta el viernes. Nos encontramos el viernes. Gracias.